Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un video de mi canal. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un video de Dani Rovira. Es un monólogo titulado El dinero y la felicidad. Vamos a ver que tantos nos reímos hoy. Pero antes quiero pedirles que por favor se suscriban a mi canal, que le den like a este y a todos los demás videos si les gusta y si no también. Y también que me dejen en la sección de comentarios a qué otros videos les gustaría que esté reaccionando próximamente. También quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Me pueden conseguir como arroba danielafalkenhagen. Y en mi cuenta de Patreon, la cual les voy a estar dejando el link de mi perfil aquí abajo en la descripción del video y en un comentario destacado. En mi cuenta de Patreon comparto contenido exclusivo para mis suscriptores de allá. No es contenido sexual, pero sí contenido que no van a conseguir en ninguna otra red social. Así que bueno, anímense y suscríbanse por allá. Y sin más que decir, vamos a ver qué tal estáis. Esta noche vamos a hablar del dinero y de la felicidad. Vaya tema, porque son dos conceptos que siempre van asociados, pero no siempre van juntos. Es como el coyote y el correcaminos. Claro, el coyote es como el dinero, ¿no? Y que por mucho dinero que tengas, no siempre llegas a alcanzar la felicidad, que sería el correcaminos. Fíjate la de temporadas que lleva el coyote buscando al puñetero avestrú. Es que es acojonante y lo usa todo. Le da vueltas a la cabeza, artilugios, gadgets, bobas TNT y nunca, 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 nunca lo alcanzan. Te dan ganas de decir al coyote, coyote, ve por las buenas, habla con el avestrú, somos gente de hablar, dile, avestrú, no puedo más, estoy deprimido, estoy solo, necesito cariño, dame un abrazo. Es que por las buenas las cosas se consiguen mucho mejor. Que también el correcaminos le podría decir, me pides un abrazo ahora después de 30 años, ahora que tenemos pandemia me pides un abrazo. Es que vaya tela, ¿no? Como nos complicamos. Las personas somos muy complicadas. Mira, lo que llegamos a hacer por ganar un poco de dinero, fliparíais. Pero la gente que tiene mucho dinero también hace cosas muy raras. Por ejemplo, ¿sabéis lo que puede llegar a hacer la gente por ganar un poco de dinero? Y luego, vais a flipar, madrugar, que hemos hecho mal en la humanidad, de verdad. Y luego, esta gente que tiene muchísimo dinero, también son gente rara. Por ejemplo, y se les nota de lejos, a la hora de tener mascota, pasa una cosa, que tienen o una mascota o muy grande o muy pequeña. No hay término medio. O tienes un yorsai toy enano minimil cruzado con agaponi pimeo de Sierra Morena de abajo, o tienes un puto poni en el salón. Es que no hay término medio. Un poni en un... Yo he visto ponis en salón que digo, no se puede meter un poni en un salón. No se puede. Es una lástima para el parqué. Pero como... Las pezuñacas, imagínate. Pero como son millonarios, como son muy ricos, les da igual. Bueno, pues si se rompe el parqué. Un parqué sobre el parqué, ponemos parqué sobre tarima flotante, parqué, flotante parqué, más parqué. Como tengo un niño peque, le pongo un parqué encima del parqué para que haga parkour. Darle un trozo de pan con aceite al niño, que de vez en cuando no te va a venir mal, ser un poco pobre. Que no cuesta nada ser pobre. ¡Hostia! Yo le he dado vuelta, ¿eh? La diferencia entre ser pobre y ser rico es la siguiente. El rico no es pobre porque no quiere. Y el pobre no es rico porque no puede. Así que no me vengan con eso de querer es poder. Un mojón a ti. Querer no es poder. Querer es querer y poder es poder. Son dos verbos diferentes. Igual que ser no es lo mismo que estar. No es lo mismo ser bueno que estar bueno. Que en mi caso suceden las dos cosas. También te lo digo. Por ejemplo, la gente que tiene muchísimo dinero, ¿sabéis lo que nos hace? Aparcar. No aparcan. Que no digo que no conduzcan. Que no aparcan. O van en taxis, o les lleva a alguien, o van en su coche y cuando llegan al destino, ¿esto qué hacen? Y le dan la llave al primero que pasa. Y a lo mejor no trabajan ni allí. A mí el otro día yo iba por la acera y un tío aparcó un cochazo y me da la llave y digo, pero que yo no trabajo aquí. Y dice, pues quédate tú el coche. Yo lo que no quiero es aparcar. Un pedazo de coche, 12 metros de lora del coche, con parque y todo. Bueno. Puede ser, puede ser que el kit de la cuestión aquí no esté en ser rico o en ser pobre. Igual el secreto está en aprender a ser feliz con lo que se tiene. ¿Tú qué tienes? Y dices, yo no tengo nada. Y dices, bueno, ¿y qué tal te va? Y dices, pues no se me rompe por lo menos. No se me caduca, no me lo quitan, vivo un poco más tranquilo. Qué pena, ¿verdad? La felicidad, creo yo, no es solo que te pasen cosas buenas. Igual la felicidad también consiste en que no te pasen cosas malas. Virgencita que me dejen como estoy, ¿eh? Por ejemplo, la felicidad que te da cuando te entra un apretón y tiene un bate a tres segundos. Que tú te sientas allí y dejas de ir la madre naturaleza y dices, ¡ay, qué felicidad! Que mucha gente dirá, pues vaya mierda de felicidad. No, 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 cuidado. Que mucha gente dirá, vaya mierda de felicidad. No, no, vaya mierda de felicidad. Imagínate que ese váter no estuviera ahí. Cómo cambia la película, ¿eh? Ya te digo yo. La felicidad también es que no te pasen cosas malas. No dar las cosas por hecho. Ni el aire que respiramos. ¿Acordáis de cómo eran nuestras vidas antes de la pandemia? A ver si es que antes éramos felices y no nos estábamos dando cuenta. Porque dábamos por hecho la normalidad. El hecho de que no te ocurra nada malo. La felicidad está en las pequeñas cosas. Yo hasta hace muy poquito, mi felicidad, ¿sabéis cuál era? Que me volvieran a salir cejas. ¡Mira qué tontería! Sí, ríjate. Os voy a contar una pequeña fábula que me ha venido a la cabeza, ya para empezar. Y es que son dos pececitos jovencitos que van por el río y se cruzan con un pez ya abuelo, con sus achaques. Y el abuelo le dice, ¿qué? ¿Cómo está el agua de esta mañana de buena, eh? Y se miran los dos pececillos y dicen, ¿qué agua? Ahí lo dejo. Empezamos con la noche de... ¡Muy buenas noches! Empezamos con esta locura. El video acabamos de ver. Literalmente cuando, cuando, o sea, cuando lo, cuando dije que iba a reaccionar este video, yo dije, bueno, nada, chiste, chiste, más chiste. Pero me encantó que todos tenían una reflexión. O sea, como dicen por ahí, juganditos, juganditos, se dicen las cosas. Totalmente, totalmente. Estuvo muy acertado todo lo que dijo. Muy bueno. Y me gustó la última parte. La parte en la que, en la que él dice que uno no debe dar por certado las cosas. Porque es cierto, uno siempre piensa, no me va a pasar nada malo. O ve que las cosas le están pasando a los demás y dicen así como que, uy, qué mal, sabes que está la posibilidad de que te podría pasar, pero no te lo crees. Tú, tú no te crees que esas cosas malas pueden pasarte. Y de verdad que aprender a vivir agradecido con lo que uno tiene, a si uno no sea millonario, a si uno no tenga tantas cosas. De verdad que vivir agradecido con todo lo que uno tiene, yo creo que es bastante. Incluso uno puede apreciar como personas que a lo mejor no gozan de una salud muy buena, que digamos, personas que a lo mejor tienen enfermedades terminales, son más agradecidos en la vida que uno, que tiene salud. O sea, yo digo que si uno tiene salud ya lo demás viene solo. Porque ni por todo el dinero del mundo, o sea, tú atacas una enfermedad terminal, por así decirlo. Y hay veces que nos damos tan mala vida por cosas tan banales, por cosas tan insignificantes, que cuando uno de verdad aprende como que a apreciar de verdad las cosas, es como que uno se pone a pensar y dice, ¿de verdad yo me he dado mala vida por esas cosas? Es como la reflexión del pececito, me gustó mucho. Me gustó mucho, ya la había escuchado y de verdad que me parece una excelente reflexión. De verdad, excelente, excelente. Espero a ustedes también les haya gustado muchísimo. A mí de verdad me encantó, me encantó, aparte de que me reí, me encantó todos los mensajes que dejó. Así que bueno, espero a ustedes también les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!